Puro Zacatecas Yo no puedo olvidarme de ti Pues te traigo en el fondo de mi alma La verdad no sé qué hacer sin ti Lo he intentado y no encuentro la calma Tus caricias, tus ojos, tu voz Se quedaron en mí para siempre Tú castigas a mi corazón Y yo sigo aferrado en quererte Si conmigo pudiera curar Esta pena que cargo conmigo Tomaría noche y día sin parar Pero sigo aferrado contigo Puro Zacatecas Puro Zacatecas Tu voz, tu voz Se quedaron en mí para siempre Tú castigas a mi corazón Y yo sigo aferrado en quererte Si conmigo Si conmigo pudiera curar Esta pena que cargo conmigo Tomaría noche y día sin parar Pero sigo aferrado contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!